¡Ay, qué rato! No sé, ahí sobra. Está uno ahí arribita, igual ahí. No, acá por la orilla. No, también. Ahí hay uno solito. Ahí va, que se ocupan como de... Ajá, miren. Ahí, por todos lados. Aquel es mango petacón. También hay oro. Mango china, mango piña, mango mulato. Mango manila. Uf. ¡Suscríbete al canal!